Hola, buen día para todos los CryptoFriends, mis criptoamigos, quiero compartirles hoy un video de una situación que me pasó con PancakeSwap, lo publico para que ustedes tomen las precauciones y no les vaya a suceder lo mismo, me robaron todo los PancakeSwap que tenía dentro de PancakeSwap por un problema que tiene el código de la plataforma PancakeSwap, ni siquiera es un problema de contraseñas o de seguridad de mi billetera, es un problema del código con el cual fue construido la plataforma PancakeSwap y lo hace totalmente inseguro y susceptible de ser robado por quienes conocen el código y quienes conocen cómo explotar esta vulnerabilidad. Aquí les comparto, les voy a dejar en la descripción del video este enlace a la página de Medium en el cual explica cuál es el exploit que permite robar o que les ha permitido robar cientos y miles de dólares. Las estadísticas dicen que ya son más de 1.4 millones de dólares robados en tokens de cakes dentro de la plataforma de PancakeSwap por un error que tiene el mismo código fue detectado por el grupo técnico de SushiSwap y aquí están explicando en dónde están las líneas del código donde se presenta el error, la vulnerabilidad que tienen y de esta manera es que se hace, se comete, aquí está la explicación técnica de cómo se aprovechan de esta vulnerabilidad los hackers, los ladrones informáticos para acceder a nuestras wallets, tomar lo que tenemos en las pools, tomar todo lo que tenemos en las farms y llevárselo absolutamente todo y dejarnos sin absolutamente nada dentro de nuestras billeteras. Yo quiero mostrarles aquí en mi canal de YouTube había creado una lista de reproducción en la que estaba explicando cómo ganar o cómo hacer farming y con el farming poder mostrar cómo cultivar nuestros propios toques. Pero entonces no me cambió, pero lo interesante de esto es ver cómo podemos fondear la billetera. Voy a quitar el sonido para que no me estorbe y aquí quiero mostrarles el balance. Yo había pasado B&B para comprar los cakes. Tenía alrededor de 140 cakes en esta plataforma que venían trabajando muy bien porque los compré a 3 dólares. Vendí algunos cuando llegó a 40 y dejé la mitad aproximadamente cuando llegaron a 16 dólares. En total habían 3.500 dólares en total en las dos farms que tenía y cinco pools que había configurado. Entonces quiero ponerlos en alerta e invitarlos a que muevan sus sus cakes de PancakeSwap a otra plataforma, a un exchange como Binance, tengan los seguros y mientras esa vulnerabilidad siga presente, todos los activos que tengamos dentro de PancakeSwap están en riesgo. Lo peor es que nadie responde. Ustedes aquí pueden ver tenía cake en B&B como farms. Ahí tenía cinco cakes produciendo o farmeando con su equivalente en B&B para completar el pool y tenía cinco pools vigentes y en total eran más de 3.500 dólares que prácticamente en este momento están perdidos porque no responden. PancakeSwap no responde, no da la cara. Ellos prefieren quemar tokens que responder por sus errores porque es un error de la plataforma. Entonces esto se los estoy mostrando para que ustedes tomen sus precauciones y si aún no los han robado muevan de inmediato sus cakes a una plataforma segura, a un exchange o a una billetera que les permita almacenarlos como la MAD Wallet que es la más segura, si yo conecto ahorita mi Binance Chain Wallet no hay nada. Aquí entro en Farps no hay absolutamente nada. En Pulse no hay absolutamente nada. Pero cuando entro en el historial de las transacciones que tiene mi billetera que es esta, veo que hace cuatro días movieron todo. Aquí están todas las transacciones con las cuales me saquearon absolutamente la cuenta. Lo paradójico es que cuando siendo uno el dueño de la cuenta entra aquí a PancakeSwap a hacer cualquier movimiento te pide la confirmación, te pide balance en vía, o sea te pide un montón de cosas que cuando estos ladrones informáticos se aprovechan de estos huecos de seguridad o estos exploits dentro del código de programación con el cual fue creado la plataforma. Ahí sí no les piden ningún tipo de confirmación ni validación, absolutamente nada. O sea, para mí hay complicidad del grupo de desarrollo de PancakeSwap o hay algún tipo de complicidad de quienes administran y sostienen y soportan la plataforma con los ladrones. Hay mucho dinero de por medio y es mucho más fácil robar de esta manera que con un arma en la calle. Aquí simplemente invierten horas de código, horas de trabajo y se llevan una excelente tajada por su tiempo de investigación, tiempo de explotar vulnerabilidades como estas. Para que este tipo de sucesos no nos ocurran es importante empezar a tomar medidas y una de ellas es que las vulnerabilidades del código seguirán siendo un talón de Aquiles para las plataformas DeFi. Es importante cerciorarnos con qué plataforma invertimos. Aquí ustedes pueden ver que todas estas transacciones fue hace cuatro días, siete horas. Yo apenas me di cuenta el día de ayer. Quería entrar y mirar cómo iba todo cuando, oh sorpresa, la cuenta vacía. Da mucha rabia. Esa es la primera forma de reaccionar. Uno dice, miércoles, ¿cómo puede pasar algo como esto? Tenía Pulse con BitTorrent, con Tron, con Silica, con Matt. Lo saquearon todo, todo, absolutamente todo. Y a la Matt Wallet o a la Binance Chain Wallet no llegó una sola confirmación o un solo mensaje de alerta. Como siempre lo hace cuando el dueño de la cuenta está intentando montar una pool o montando una FARC o haciendo un exchange o un swap. Siempre hay confirmaciones. Aquí lo paradójico o lo que más encabrona es ver cuántas transacciones hicieron y no solicitó ni una sola confirmación. Y ni un solo pago en B&B. Miren, miren lo paradójico y lo raro, extraño. Por eso para mí hay una complicidad de parte del equipo técnico o del grupo de desarrollo de PancakeSwap con los robos que están haciendo, con el beneplácito o con el permiso de ellos. Esto no lo publican en ninguna parte, no lo publican en las redes. Cuando uno intenta contactar, responde un bot. He intentado contactarlos por todas las partes o las redes sociales en las que aquí colocan. Sí, en contacto. He intentado escribirles. Les he escrito, les he puesto tickets de soporte. Los he contactado por los canales de Telegram, de Twitter, de Instagram. Nadie responde, nadie da la cara y nadie se va a hacer cargo de eso. Entonces, por eso, mis CryptoFriends, quiero ponerlos en alerta. Muevan ya sus cakes, no los dejen ahí. La vulnerabilidad sigue vigente en la plataforma. Total, todos sus activos están expuestos en este momento. Mi sugerencia, mi recomendación es pásenlos a un exchange de su confianza. Yo lo haría a Binance. Y desafortunadamente, esta es una situación que apremia, que enfurece, porque da mucha rabia que se preste una plataforma para esto y que nadie responda. Nadie responda por las inversiones que uno tiene. Supuestamente uno cree que está en una plataforma segura, con mucho respaldo, que se programa como la primera AM del mercado. Y miren con las que salen y con las que pasan. Yo soy ingeniero de sistemas y tengo muy aseguradas mis billeteras. Las llaves privadas las tengo custodiadas. Tengo contraseñas fuertes y seguras. Y le pongo autenticación de dos factores a todo lo que hago. Aparte de eso, utilizo Brave, que es un navegador 100% seguro. Estoy detrás de un Firewall. Tengo toda la seguridad informática vigente para que vengan a decirme que es un tema de usuario cuando realmente el problema es un problema de código, una vulnerabilidad que fue explotada por los hackers y que les abre las puertas. Aquí si ustedes lo ven, en la línea de código 1506 y 1507, está diciendo que ellos pueden hacer una migración de las direcciones y de todo el balance que se tenga, se puede migrar a un nuevo liquidity pool y lo pueden hacer con solo dos líneas de código. Y aquí está el address migrator moviendo todo el balance que se tenga sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de confirmación. Repito, cuando uno es el usuario, el dueño de la cuenta y va a hacer un movimiento, te piden dos, tres confirmaciones. Y aquí lo hicieron automático, sin ningún tipo de validación, confirmación. Aquí les estoy mostrando el código vulnerable. Si ustedes entran, les voy a dejar los dos enlaces en la caja de descripciones. Ustedes ven aquí el movimiento que tuvo la cuenta todo hace cuatro días y siete horas. Como les decía, yo apenas me di cuenta ayer, ya exporté todo esto a un Excel, lo miré y pues da mucha, pero mucha rabia. Pero ni modos, ya se aprende de esto. ¿Qué hacer para no verse expuesto a unas situaciones como esta? Les tengo la respuesta. Aquí voy a mostrarles cómo exporté todo a un Excel, lo miré en detalle, nada que hacer, ya el dinero no está. Aprender de una lección como esta. Les decía que la forma en que podemos protegernos de un problema como este es haciéndole un previo análisis a las criptos o plataformas en las que estamos invirtiendo. Dentro de CoinMarketCap, después de esto, a raíz de esto, empecé a buscar cómo resolver el dilema y encontré que cuando usamos la cuenta dentro de CoinMarketCap y tenemos acceso a la personalización de la forma en que observamos la información, aquí podemos utilizar un filtro que nos va a ayudar a determinar qué proyectos están certificados en su código, certificado en vulnerabilidades de código. Aquí entramos en Customize y la forma en que lo encontré fácil fue quitando esto y poniendo a un direct. todas las criptos y tokens que tengan el sello de Certiq están siendo auditadas en sus códigos fuentes, validadas y aseguradas. Entonces, miren Polygon, B&B, aquí vemos que B&B tiene el código de Certiq, Tether. Este es otro código que no es tan conocido en la industria, pero digamos que por lo menos es mejor tenerlo a no tener nada, como pasa con estas. Y entonces cuando vine aquí a ver a PancakeSwap, me doy cuenta que están apenas trabajando en eso, y no hay nada. Entonces, pues es bien molesto y da mucha rabia darse uno cuenta que una plataforma que se hace pasar como la mejor de DeFi para hacer staking y farming y liquidity pools no tenga ningún tipo de seguridad en su código, ninguna protección. Entonces, me di a la tarea y yo estaba revisando cuatro plataformas en las que tengo inversiones con la misma Binance Chain Wallet, porque al comienzo miércoles se pone uno a pensar ¿qué será? Entonces me di cuenta que el problema no era la Binance Chain Wallet, sino la plataforma. Ya les mostré el error de código. Aquí están las líneas de código donde la gente de SushiSwap encontró la vulnerabilidad, ellos la reportaron. Aquí SushiSwap, el equipo técnico, encontró y reportó la vulnerabilidad. Y entonces me puse a revisar los otros portales donde tengo inversiones. Y uno es BrickSwap, que también lo tengo con la billetera de BrickChain Finance, perdón. También lo tengo con la Binance Chain Wallet y esta compañía sí está certificada por Certiq. Es BrickChain. De hecho, tengo un video tutorial explicándolo también en mi canal. Aquí cuando me conecto con mi Binance Chain Wallet, todo está en regla, todo está perfecto. Están mis FARC, las PULS sin ningún problema, todo está. Y pues está auditado por Certiq. Ellos tienen aquí su certificado de auditoría, de código fuente, de seguridad de código. Aquí uno puede ver el PDF que les muestra la certificación que obtuvieron el 6 de mayo. Entonces son aspectos que uno nunca valida, que digamos que se le puede pasar a uno por alto por la emoción de las recompensas o los porcentajes, los APYs que están ofreciendo las plataformas y uno se va detrás del resultado sin validar, sin revisar con calma. Entonces, precisamente quiero compartirles este conocimiento y esta información para que no sean víctimas del fraude, no sean víctimas del robo y no vayan a vaciarles sus cuentas. La vulnerabilidad sigue vigente, no la han cerrado y ellos no están respondiendo por nada. Nos roban el dinero por un problema y un error de ellos y no asumen la responsabilidad ni responden. Entonces, mi sugerencia es muevan de inmediato cómo hacerlo. Les doy el tip para que lo piensen. Primero cierren todas las PULS, cierren todas las FARC y solo coloquen balance en B&B cuando ya vayan a hacer el movimiento final y ese movimiento final traten de hacerlo pueden hacerlo mejor en B&B o sea, entran en trade y hacen el exchange de todo lo que tengan en CAKE lo convierten a B&B y ya cuando lo tengan todo en B&B ahí sí lo mueven a un exchange pero no dejen balance en CAKE o no intenten hacerlo aquí porque tan pronto haya algo de B&B si ya son vulnerables en el código les pueden mover todos sus CAKE a las billeteras que ellos tienen y no dejan rastro. Entonces, ojo, tomen medidas ya están alertados que no les pase lo que me pasó a mí la idea de este video es precisamente alertar a la comunidad póngase en las pilas tomen sus medidas y no sigamos cayendo en este tipo de infamias porque para mí es una infamia es corrupción como es posible que sabiendo y ya teniendo una vulnerabilidad reportada no tomen medidas no le avisen al inversor no tomen precauciones no se genere ningún tipo de confirmación como si le pasa a uno cuando siendo uno el dueño de la cuenta está intentando crear una pool o una FART pide confirmaciones con la Binance Chain Wallet pide pagos, pide fees entonces esto me parece absurdo cada vez que uno va a hacer algo aquí dentro de la plataforma si le piden confirmar validar, asegurarse y le cobra y cuando lo van a robar absolutamente nada eso me parece totalmente absurdo pero ya me pasó el objeto de este video es tomen sus precauciones y eviten que los estafen y los roben a ustedes también esto ha sido todo por hoy vuelvo y les repito vayan a la fija aquí cuando ustedes buscan con este con este filtro de Audiret estos son los proyectos que tienen certificado el código de sus plataformas tanto las wallets los exchanges las plataformas una auditoría de código que permita garantizar que el código fuente tanto de las plataformas como de los proyectos está aplicando filtros de seguridad informática y están siendo proyectos seguros entonces super clave que miremos eso miren la cantidad de proyectos que no tienen ningún tipo de garantía seguridad auditoría de código fuente son muchos son muy pocos los que sí lo tienen entonces aquí por ejemplo Bakery Token lo tiene sí entonces como les decía tomen sus medidas tomen sus precauciones porque aquí estamos expuestos no es un tema del del inversor desencuentra que no es un tema de la seguridad del inversor no fue un problema de fortaleza de contraseñas no fue un problema de compartir las llaves privadas es un hueco de seguridad que tiene el código fuente del portal o de la plataforma entonces ahí no hay nada que hacer igual cuando uno se va a quejar no hay a dónde hacerlo no responden nadie da la cara no hay un correo no hay un chat no hay un foro escríbenos las redes sociales que ponen en el portal y no responden responden puros bots entonces ojo con eso esto ha sido todo por hoy hasta una próxima oportunidad los dejo para que se pongan y tomen medidas y se aseguren y compartan esto con todas las personas que ustedes sepan que tienen inversiones en CAKE para que tomen sus precauciones y no vayan a ser víctimas de esta estafa un buen día para todos y no vayan a ser